Perdón Fui sol El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón de ti? Así como el que te dieron a ti ¿Por qué que me tocó ahí es trágil? Por eso lo rompiste fácil Y yo quería tu corazón así Así como el que te dieron a ti ¿Por qué que me tocó a mí es trágil? Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimiento Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón de ti? Así como el que te dieron a ti ¿Por qué que me tocó ahí es trágil? Por eso lo rompiste fácil Y si yo quiero un corazón así Así como el que te dieron a ti ¿Por qué que me tocó a mí es trágil? Por eso lo rompiste fácil Si quisiera ser como tú, como tú, como tú, sin sentimiento Pero me duele el alma cuando me estés mintiendo Si quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú, ya que sí me estoy muriendo ¡Y este es un mambo! ¡Bien chido! ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y yo le besé ¡Ey! 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 ¡Ey!